... Rafael La Noticias está con Bruno Celeguín, director del Hijo Pródigo Ambulatorio, ubicado en Calle Estrada. Bueno, hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Acá estamos tratando de ayudar un poco a la gente necesitada que está pasando, digamos, por situaciones difíciles de adicciones y de depresiones y problemas, digamos, que no encuentran la paz y la felicidad. ¿En qué consiste el tratamiento del ambulatorio específicamente? El ambulatorio consiste en asistir dos veces por semana, lo que es la primera etapa. La primera etapa consiste en la obediencia y disciplina, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El adicto, la persona adicta vive, digamos, una vida de despilfarro, vive una vida, digamos, sin obediencia, sin obedecer, digamos, a las normas y siempre hace una vida desordenada. Entonces lo que nos enfocamos en lo que es la primera etapa es la disciplina para que empiecen a obedecer un poco y a comprender, digamos, la realidad que están viviendo. Lo que después tenemos lo que es la segunda etapa es lo que es la parte de catecismo, ¿no es cierto? Porque este tratamiento, este proceso se basa mediante la fe, ¿no es cierto? Acá los chicos no reciben ningún medicamento ni nada, sino por la palabra de Dios y, bueno, y testimonios y cosas que ya vivieron otros hermanos se les comparten, ¿no es cierto? Y se les ayuda para salir adelante. Lo que es la segunda etapa consiste en explicarles a ellos y que conozcan a Dios, digamos. La tercera etapa es una etapa del perdón. ¿Por qué? Porque a veces el adicto piensa o siente que consume porque le gusta y realmente no es así. El adicto llega a consumir porque tiene una herida en el fondo de su corazón. Que esa herida nos la muestra a Dios. A veces pensamos que es una herida y tenemos una herida guardada ahí adentro, que esa herida nos lastima y nos lleva a consumir, a buscar otras alternativas para ocultar ese dolor que vivimos alguna vez en la vida. Puede ser de que éramos chicos, bebés, adultos, grandes. En algún momento de la historia de nuestra vida ocurrió una herida. Entonces nos lleva a consumir. Entonces esa etapa es lo que es el perdón. Se basa en enseñar a los chicos en perdonarse a uno mismo porque a veces uno no se perdona. A veces las cosas por ahí que la vida hizo sin pensar. Entonces se le enseña a perdonarse a uno mismo, que esa gracia se la da a Dios del perdón, ¿no es cierto? Uno le enseña a los servidores, le enseñamos lo que es la herramienta fundamental para conseguir lo que es el perdón. Y bueno... Te consulto. ¿Cómo es la realidad de los chicos cuando ingresan? Los chicos cuando ingresan tienen una vida muy triste, muy dolorosa. Hay diferentes realidades. Desde la más chiquita a la más grande. Y muchos ejemplos de maltrato familiar. O dejarlo de lado. O por ahí los padres tienen que trabajar, están todo el día trabajando y les falta la ausencia. Realidades del juego. Mucha gente adicta a lo que es el juego, a las apuestas y esas cosas. Otras depresiones, maltrato físico, sexuales. Muchos tipos de cosas. Cosas cotidianas que vive la realidad humana, ¿no es cierto? La humanidad hoy en día vive cosas terribles, ¿no es cierto? Y después, bueno, vienen los chicos acá, llegan al ambulatorio y vienen ciertos días, vienen ciertas horas. ¿Qué actividades hacen dentro del ambulatorio? Nosotros, lo que es ambulatorio, se está manejando los días martes y viernes. De ocho y media de la noche a diez y media de la noche. Consiste, bueno, primero se hace una pequeña invocación. Le pedimos la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Como te decía antes, el tratamiento está basado en la fe. Por eso le pedimos la presencia de Dios, que nos venga a ayudar. La invocación consiste en pedir la presencia. Después pedimos perdón de nuestros pecados. Damos gracias y alabamos al Señor. En media horita, más o menos. Y después se hace una compartida de la palabra diaria y de la compartida semanal de cómo anduvo uno. Porque en este lugar nos conocemos todos, digamos. Somos todos de la misma clase. Acá no hay uno que es diferente a otro. Si no, entre nosotros nos conocemos. Toda aquella persona que haya pasado alguna adicción o problema. Y bueno, entre nosotros nos podemos hablar cosas que a lo mejor no hablaríamos con otra gente. Entonces es un buen lugar para que la gente exprese cosas que a lo mejor no expresa en otro lugar. Y eso es bueno para liberar el alma. Claro. Y ustedes en este proceso los acompañan. ¿Reciben ayuda psicológica los chicos? No todos los chicos. Hay casos puntuales que por ahí necesitan la ayuda psicológica, ¿no es cierto? Pero como nos basamos mediante el tema de la fe, siempre tratamos de asesorar con un psicólogo que esté de acuerdo mediante la fe. Para ir finalizando un poco, ¿cómo salen los chicos cuando terminan su proceso? ¿Cómo terminan el proceso? ¿Cómo terminan? Y completamente diferente. Mediante cuando van viviendo el proceso es impresionante el cambio que van teniendo ellos físicamente y sentimentalmente. Son completamente otra persona, le cambia el vocabulario, la manera de hablar, porque no solo acá les inculcamos el tema de dejar las adicciones, sino el dejar las adicciones es un paso rápido. Después, completamente, uno tiene que ir cambiando la personalidad, la manera de ser, la manera de dirigirse, expresarse. Es cambiar completamente de vida. No es solo el que les inculcamos de dejar las adicciones, sino conocer un nuevo camino. Y también estudian estos chicos luego, si algunos no lo tienen. Y hay muchos chicos, el 90% de los chicos que terminaron el proceso y alguna vez dejaron los estudios, el mismo cambio les lleva a querer hacer muchas cosas nuevas, a querer terminar la secundaria, de querer seguir algo, de ir a proyectar cosas nuevas, como antes no tenían ni proyecto de vida. Claro, o sea, es muy deteriorada como llega la situación de los chicos. Entonces, bueno, cuando vienen acá, tienen todo un proceso de sanación, el señor los sana por completo. ¿Y qué pasa cuando ellos terminan el proceso? Y ellos cuando terminan el proceso, tienen que hacer un pre-servicio, ¿no es cierto? Como a ellos se les dio una mano, ¿no es cierto? Se les pide también que ellos les den una mano a otros hermanos que van ingresando, porque acá los servidores somos todos adictos recuperados. En algún momento estuvimos en ese pozo, en ese abismo, y con la gracia de Dios salimos adelante. Y quien hay mejor persona para guiarte que una persona que ya estuvo en ese problema. Entonces, le pedimos a los chicos que hagan un, digamos, un pre-servicio, para que ellos también, ellos van creciendo también, porque ayudar a los demás nos hace bien a cada uno de nosotros. En todos estos años, viviendo, ayudando a los demás, nos llena a nosotros. Entonces, se les pide, y después ellos ven, ellos rezan, les piden la gracia de Dios, a ver qué hacer, lo ven también con las familias, si siguen sirviendo, ayudando acá o en otro sector de la obra. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo más? Sí, que se puede salir adelante, y que Dios hace completamente la vida nueva. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. 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 Gracias.